Adoramos Padre Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes le daban Cuando caía mi Jesús Una corona de espina Y en su frente él llevó Gotas de sangre caían En el rostro de Jesús Siento en el alma un gran dolor Lo que en Cristo sufrió por mí Y en el rostro de Jesús Y en el rostro de Jesús Abrieron sus lindas manos Con esos clavos Y en el rostro de Jesús Y en el rostro de Jesús Suerte echaron en él Todos de él se burlaban Y en el rostro de Jesús Perdón por ellos mi Dios Y en el rostro de Jesús 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 Y en el rostro de Jesús